¡Hazme el favor de irte de aquí! Julián, yo solo quiero... ¡Que te vayas! Tú no tienes absolutamente nada que hacer. No le hables así, solo vino a ayudarte. Esto es asunto mío. No, Julián, no dejo de decirlo cuando Clara se da cuenta de todo lo que pasó. ¿Me puedes permitir hablar solas con Vanessa, por favor? Pues solo si ella quiere... Por favor, Juan. Me están acosando en falso. Te le había pedido a Clara que no te dijera nada precisamente por eso. ¿De qué te están acosando? Me acosan de lesiones y amenazas. Pero yo no soy un hombre violento. Tú me conoces, Vanessa. Oye, Julián, no es conveniente que sigas aquí. Vámonos, ya nos atarán de espera. Por favor, por favor, Vanessa. Tranquiliza a mis hijos, ¿sí? Trata de mantenerlos al margen de todo esto, ¿sí? Vámonos, Julián. Ya, solo quiero que me digas la verdad. ¿Por qué? Él fue. Él me tiró por las escaleras porque quería matarme. ¿Cómo? Que te quitaron el examen por mandarle un mensajito de celular a Ariel. No, es que no puede ser, Betty. Pero además lo sigues viendo sin decirme nada. ¿Qué te pasa? No sé, mamá. Cuando yo estoy con Ariel me siento... Me siento muy bien. A ver, ya que me estás diciendo la verdad de ti, dime completo. Dime todo. Dime la verdad completa. ¿Qué más? Pues, lo que yo te dije, mamá. Que voy a tener que presentar un examen extraordinario. Y que Ariel me besó. ¿Qué? Que Ariel me... Mamá, ¿más eso? Y le dije que te iba a contar todo porque entre tú y yo no hay secreto. Bueno, al menos yo de eso creía. Mamá, de verdad te lo iba a decir, pero con el examen me apaniqué. No te enojes conmigo, mamá. Yo voy a probar la materia. Eso no te enojas, ¿verdad? O del beso, ¿sí? Oh, mamá. ¿De qué te enojas? Tamara, sabes perfectamente que estás mintiendo. Ay, por Dios, Julio. Los vecinos te vieron. Nadie me vio porque yo no te tiré por las escaleras. Es más, ni siquiera estaba en el departamento. Ah, entonces seguramente. León Colpas me los hice yo sola, ¿verdad? Conociéndote no los dudo. Y es mi palabra contra la chula. Hay testigos, Julio. Pero testigos, ¿de qué? Si yo no te hice absolutamente nada. Ya no hables más con él. Nos vemos en el juicio. Juliano me dijo que te llamo para reclamarte lo que yo fui a hacer a la casa. Esto pasó por eso, Julio. ¿Por qué no me crees? Porque me has metido muchas veces. Señora, lo está inculpando. Por favor, considere el lugar donde estamos. Vanessa, ya vamos. ¿Vamos? Vanessa, yo no fui. Betty, tú ya sabías lo preocupada que estaba por lo que hizo Ariel. ¿Eh? Si ayer te llevé al club es porque iban a acompañarte los hijos de Vanessa. Sí estuve con ellos, ma. ¿Ah, sí? ¿Estuviste con ellos mientras Ariel te besaba? Mamá, Ariel es mi amigo. Y se está portando bien. Hasta le prometió a su papá que no se iba a volver a matar. No, 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 Betty, no. Lo que le haya prometido a su papá no tiene nada que ver con lo que hablamos tú y yo, hija. Es que él es mi amigo. Y me hace sentir bien. Me sube el ánimo. Ah, pues voy a tener que hablar de esto con Martín, hija. Mamá, ¿qué es lo que te pasa, mamá? ¿Qué es lo que quieres que me sienta pésimo? Pésimo. Yo no sé ni para qué te cuento las cosas, mamá, de verdad. ¿Qué barbaridad? ¿No puede ser que la señora Vanessa tenga que ocuparse a estas alturas y arreglarle la vida a su marido? Ay, mi hija santa, no sabemos bien a bien lo que pasó, ¿eh? Así que de esto a saber si fue arreglar la vida de él o la suya propia. En fin, ya sabremos. Por lo menos ya lo del problema del dinero se está arreglando. La verdad me sentía bien mal por eso, Irmita. No me digas que te sigue sintiendo responsable. Pues sí. Si yo no me hubiera hecho sueños guajiros con Betito, pues no hubiera pasado nada. Uy, yo le abroja de su mamá lo único que le interesa es el dinero. En decirte que fue con mi mamá para tratar de comprarme. No, no es cierto. Sí, como lo oyes. Fue al mercado a ofrecerle bastante dinero si yo le decía a Betito que nomás lo había buscado por interés. Pero si fue él quien te anduvo rondando. Yo lo vi, mi hija santa. ¿Cómo está? Total. Estas horas Betito ya va a... ...a donde sea que vaya. Lejos de mí. Ay, te caló bien onda ese muchacho, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy por un chucaratito para que te pongas contenta. Ya, no pienses a ti. No comas. Espera. Creo que vas a terminar agradeciéndole a Julián que se divorciara de ti. Ay, no, no digas eso. Julián es el padre de mis hijos. Es cierto, no es un hombre violento. Me siento mal por haber dudado de él. El que se debería de sentir mal es él. No tú. Es un hombre potente. Tú solo querías ayudarlo. Está muy nervioso. Aún así, Vanessa, te debería haber agradecido que estuvieras ahí apoyándolo. En lugar de salirte con el cuento de que es inocente. Es que te lo juro que si yo creo que no me mintió, yo sí creo que es inocente. Tú todavía lo quieres, ¿verdad? Matilde, ya estoy a punto de subirme al avión. Bueno, aunque sea un mensaje de voz, no quiero irme sin decirte que te quiero y que nunca me voy a olvidar de ti. Mi amor, te mando un beso muy grande y aunque tú no quieras saber de mí, siempre te voy a querer. Adiós. Matilde. Sí, soy yo. Acabo de oír tu recado. Bueno, pues es la verdad. No, 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 es que yo no quiero saber nada de ti. Es que tú y yo somos muy diferentes, ya te lo he dicho muchas veces. ¿Qué? Señor, mi celular lo tienen que apagar antes de abrir. Espera un momento. Joder, tiene que apagar su celular, es el último, no lo pueden estar esperando. Matilde, ya me voy a subir al avión, pero te mandé un paquete, no dejes de abrirlo, ¿sí? Por favor. Ay, no, por favor, ya no me mandes nada. Ya no me busques. ¿Y por qué no, si yo te quiero tanto? Matilde, yo sé que pronto te vas a olvidar de mí porque tienes a alguien más. Pero escúchame bien. Por siempre. Siempre te voy a amar, Matilde. Siempre. Adiós. No, 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 es cierto. No, no, yo te mentí. Ese otro no existe, Betito. Betito. ¿Sabes? Entonces ya no vas a regresar en la tarde a la oficina, Fernanda. No, no, no voy a poder, Mati. Tengo un problema con Betty, quiero hablar con ella. ¿Podemos ayudarte en algo? No, muchas gracias. Nada más discúlpame con Vanessa cuando llegue, ¿sí? Tampoco, ella va a regresar. Tuvo que salir a arreglar un problema de su ex marido. ¿Qué barbaridad? ¿Sabes qué fue? Sí, la verdad, no. Pero si sabemos algo, te aviso. Y no te preocupes, hay poco trabajo. De hecho, Irmita y yo nos vamos en un rato más. Hasta luego, que todo se resuelva bien. Y ahora, ¿qué pasa? Pues es que Fer tuvo un problema con Betty, no me dijo de qué. Pero que no necesita que le ayudemos, ya le dije que no. Mamá, pensé que ya te habías ido a la oficina. No, hija. Mi primera obligación es estar aquí, contigo. Pues yo no sabía que me veías como una obligación. Hija, ¿qué te pasa? Nunca te habías portado tan rebelde conmigo. Y por primera vez te vas a ir a un extraordinario por una tontería de ti. Ah, ¿es una tontería que le responde un mensaje al único amigo que me queda? Ay, único amigo, no seas dramática, hija. No, no, con alguien eres con la única persona con la que me entiendo. Betty, ¿estás enamorada de él? Pues, igual sí. ¿Qué tendría de malo, mamá? Digo, yo no me pongo a que tengas novio, hijita. Pero me preocupa porque Ariel es muy conflictivo. Conmigo no. Conmigo es muy lindo, mamá. Betty, déjame hablar con Martín. Mamá, no. No, ¿qué va a pensar este señor? Y peor, ¿qué va a pensar Ariel? Por favor, no, mamá. Está bien, ya, tranquila. No voy a hablar con él, pero... Pero, por favor, prométeme que... Que vas a pensar muy bien lo que sientes por él. Y cuando ya lo sepas, hijita, sea lo que sea, por favor, dímelo. No, no, no. ¿Sí? ¿Qué? 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 Creo. Yo lo único que puedo suponer es que Tamara se tiró por las escaleras. Si quieres que esa sea tu defensa, te advierto que va a ser muy difícil demostrarlo. Leí el expediente, Julián. Los dos testigos aseguran que escucharon parte del pleito... ...y un instante después que ella rodaba por las escaleras. ¿Quiénes son? Quiero hablar con ellos. Julián, no lo hagas, por favor. Te van a acusar de querer comprarlos. Y como tu exesposa no ayudó mucho a tu credibilidad, pues... ...agravarías más la situación. Voy a ir a hablar con Vanessa. Te voy a rogar que me crea y que dé testimonio de que yo no soy una persona violenta. Lo mejor va a ser aceptar el cargo de lesiones culposas. Es decir, accidentales. Y ofrecerle una indemnización a Tamara. Pero si yo no le hice nada. Julián, la corriste de tu casa, la insultaste, le diste una cachetada... ...y ella terminó muy golpeada. No importa cómo pasó. Créeme que con eso basta para que el juez te condene. Mejor paga de buena fe... ...y por favor ya no te metas en más hijos. Está bien. Es que nos tenías angustiadísimos, mamá. Cara, ya deja de preocupar a mi mamá. Viene muy nerviosa. A ver, les avisé hace rato que estuvieran tranquilos. Que aquí les iba a explicar todo. Pues sí, pero de todos modos estamos muy preocupados. Sí, mi amor. Antes que nada, chiquitos, les quiero pedir perdón... ...por todas las cosas que han tenido que sufrir por nuestra culpa. Mamá, ¿tú qué? El que armó todo el rollo fue mi papá y su amante. A ver, niña, ya cállate y déjala que hable. ¿Qué va a pasar con mi papá? No lo sé. Estaba con su abogado y lo dejaron libre bajo fianza hasta que empiece el juicio. ¿Y él golpeó a Tamara? No lo creo. No lo sé, mi amor, pero no lo creo. Él pide que se mantengan al margen de todo esto. ¿Cómo me voy a mantener al margen sin mi papá? Lo está pidiendo su papá, mi amor. Y creo que va a ser lo mejor. Ay, mamá, por Dios. Clara, Clara. ¿Te calma? Hijo, ven. Chiquita, ven. Ven, ven. Ya, chiquita. Mi papá se va a quedar un poco más de lo planeado en Guadalajara. No sabes qué tranquilidad me das. Mi miedo era que se quedara a vivir definitivamente allá. No creo, pero parecía estar feliz con esa mujer con la que trabaja. ¿Cuál mujer? Eso no me lo habías dicho. No, es su cliente. Yo hablé con ella una vez. Me pareció muy agradable. ¿Cómo? Bueno, ¿y para qué quería ella hablar contigo? Pues, porque supongo que mi papá ya le había hablado de mí. No me gusta eso. No me gusta. Ay, tía, ¿por qué? Porque conozco a mi hermano y prefiero no decir nada. No, no, al contrario. Dime, dime todo lo que piensas. Basta con decirte, hija, que toda la capacidad de amar que nos falta a ti y a mí la tiene él y le sobra. Y es muy impulsivo. Muy impulsivo. Ay, qué exagerada. ¿Papá? Sí. ¿Qué me dirías si te dijera que me está gustando una chava? Ah, pues a ti no te diría nada. A la chava le diría que... pues que corrieran lo más rápido que pueda para dejarse de ti. Típico. Haces una y te las cobras todas. No, ya, ya, ya. De veras, de veras. Ven, ven, ven. Perdón, perdón. A ver, platícame. ¿Quién es, eh? ¿Alguna compañera de la universidad? No, es... Betty. Betty, la... la Betty... No. Sí, 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 sí. Pero no eres el único que me alocina. También su mamá. A ver, ¿cómo quieres que te vea Fernanda? Si Betty estuvo contigo cada vez que te metiste en broncas por culpa de tus amigos. Ah, ya no me junto con ellos. Haz de cuenta que desaparecieron, papá. Pero el caso es que me gusta. Me gusta. Y estoy comenzando a sentir... cosas. Ay, cositos, cositas. ¿Qué? ¿Ya has estado saliendo con ella? Sí. Y quiero que me ayudes a convencer a su mamá de que me estoy portando bien. Sí, papá, por favor. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Momento. Momento. Bueno. Ay, Belisa. Perdona que te molesté a esta hora, pero es que necesito hablar contigo. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Prefiero que sea personalmente. Han pasado cosas que me tienen un poco desconcertada. ¿Tú puedes desayunar mañana? Sí, sí, por supuesto que sí. A ver, ¿dónde desayunamos? Esto no involucra daño a los vasos en niños de la piel y daño subsecuente a los tejidos cutáneos. ¿Ismael? ¿Qué pasa? ¿Le diste las pastillas a mi papá? Sí, desde hace rato. Y hasta se durmieron los dos. Ay, pues, ¿qué hora es? Cuando estoy clavado revisando mis apuntes se me va el tiempo de volada sin darme cuenta. Estaba esperando justamente a que mis papás se durmieran para poder hablar. No te quito mucho tiempo, nada más es un par de cositas. Cada vez que hablas de cositas me pones a temblar, Matilde. Mejor suéltala ya, sin anestesia. Ya supe lo que pasó con Paulina y contigo. Ya tienes razón, me vas a poner mal. No digas eso. Pero bueno, si no quieres, yo te dejo en paz. No, 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 está bien, siéntate. ¿Vanessa? Vanessa, soy Julián. ¿Qué quieres? Hablar contigo, por favor. Julián, ¿qué es? Muy tarde, los muchachos ya están dormidos. Estoy desesperado, te lo ruego. Yo no puedo salir de esta morada. No va a ser necesario, estoy estacionado frente a tu casa. ¿Podrías regalarme unos minutos? ¿Qué fue lo que falló? ¿Quién sabe? Paulina me dijo que era cosa de ella, pero quiero saber lo que piensas tú. Ay, Matilde, no, no veo por qué. Nunca te pareció que yo me fijara en ella, porque no soy de su nivel. Y mira, tenés razón. Felicidades. Ismael, hice mal en decirte todo eso, perdóname. Pues sí, pero la pinaste. Paulina me dijo que el problema era de ella, porque no puede enamorarse. Lo mismo dijo la vez pasada, ¿te acuerdas? Y luego comenzó a salir con el tipo ese que le mataron. No seas malo con ella, Ismael. De verdad se siente muy mal de no haberte podido corresponder. Y queda clarísimo que te quiere, pero no pudo enamorarse de ti. Pues para el caso da lo mismo. Y además, mira, ¿qué le puedo ofrecer yo? Ni siquiera una carrera porque todavía no la termino y... Y ni sé para cuando pueda. Ya vete a dormir, ándale. Ya es bien noche y voy a estudiar. Pues, prende la luz aunque sea, ¿no? Te vas a quedar ciego. Como me lo dijiste en el juzgado, yo sé que no tienes muchos motivos para creerme, pero yo no lastimé a Tamara. Julián, yo vi cómo estaba. No, yo también. Cuando llegó la policía, yo no tenía la menor idea de qué me estaban hablando. Hasta que vi a Tamara. ¿Me lo juras? Una vez más. Te lo juro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue la llamada de Emiliano? ¿Fue lo que ella le hizo aclarar? No, obviamente me enojé de saber lo que había venido a hacerles. Pero la razón por la que Tamara se puso tan mal. Eres tú, Vanessa. Anoche le dije que había cometido un grave error. ¿Y sabes cuál? Cambiar tu cariño por el de ella. No sé si quiero oír esto. Vanessa. Yo sé que fui un fiel. Sé que fui un mal padre al insistir en mi desedad de que Jorge estaba muerto. Pero estoy decidido a cambiar si tú me aceptas otra vez en tu vida. ¿Qué te estás diciendo por qué tu relación con Tamara no funcionó? Ponme a prueba. ¿Sabes qué? No debiste haber venido. Tu abogado no quería que estuviera cerca de mí y tú mismo me pediste que me fuera. Porque no quería que me vieras humillado y comprobaras que soy un imbécil. Julián, fui porque te conozco mejor que nadie. Y me imaginé el mal momento por el que estabas pasando. Es que ¿cómo te explico que estoy harto de Tamara? Ella nunca, jamás se va a comparar contigo. Tú eres una dama y... Ella es una mujer vulgar y egoísta. Hace muy poco tiempo no pensabas esto. Tal vez Tamara te ha hecho mucho daño. Pero si de veras quieres cambiar, hazlo por ti. No por mí, ni por ella. Tienes razón. Discúlpame. Es que todavía no puedo pensar las cosas con claridad. ¿Sabes qué, Julián? Especialmente hazlo por tus hijos. Están más confundidos que nunca. Y me da mucho miedo que todo este asunto del juicio termine por alejarlos de ti. No, 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 Vanessa. Yo adoro a mis hijos. Ayúdame a convencerlos de que todo esto fue un error. Yo voy a tratar de que ese juicio no los lastime. Estoy dispuesto a indemnizar a Tamara, aunque yo sea inocente de lo que me acusan. Pero por favor... Ayúdame. ¿Pasa? Ay, hija. Qué bueno que sigues despierta. ¿Qué te pasa, tía? Te siento muy inquieta por Mariano. Es que lo que me contaste no me deja dormir. Ay, tía, mi papá está bien, está trabajando, está contento, está construyendo su futuro. Un futuro a su edad. Suena ridículo. ¿Por qué? Yo creo que no hay edad para comenzar a hacer bien las cosas. ¿Y para qué? ¿Para quién? Yo no tengo problemas económicos y tú por fin tienes un buen trabajo. Uno no puede estar toda la vida haciendo las cosas por los demás. Es importante que lo haga por él. Pero conmigo nunca le va a faltar nada. Mi papá está feliz de haber encontrado un trabajo donde por fin reconocen lo que vale. ¿Qué? ¿Hubías preferido que siguiera de conserje en un hotel al otro lado del mundo? Yo no. Yo lo prefiero así. Eso lo dices porque no imaginas lo que Mariano es capaz de hacer en cuanto se sienta seguro. Y sobre todo con dinero en el bolsillo. Ay, yo creo que estás siendo muy injusta con él. Y muy egoísta. Mi papá ya cambió. Mi papá jamás haría nada que nos afectara. Ay, eres muy joven, Paulina. Muy joven. Te prometo hablar con mis hijos y tratar de tranquilizarlos. Prométeme también que me vas a dejar de mostrarte que estoy arrepentido. Ya te dije lo que pienso, Julián. Vanessa, Vanessa, tú eres la mujer que yo quiero. Eres la madre de mis hijos. Por favor, dame otra oportunidad. Por favor, Julián. Está bien. Gracias. 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 Gracias.